Hola amigos que tal vaya calor que está haciendo nos vamos todos a tomar por saco se va la mierda al planeta y nos vamos a morir todos achicharrados el otro día a 40 grados iba en la moto y parecía que me estaba un microondas echando el aire del microondas el otro día estuve en un centro comercial lleno de gente porque yo tengo sobrinas y tengo tengo seis sobrinas y dos sobrinos no sé, mis hermanas y mis primas paren hembras y fijaos la relación, seis a dos es algo totalmente absurdo la estadística bueno pues iba con dos de mis sobrinas al centro comercial y nos metemos en una sala de juegos que hay que está llena de todo tipo de cosas y me fijo a mí me gusta mucho observar y me fijo pues como son esas máquinas que de eso hablaré después pero voy a centrarme en algo que me llamó muchísimo la atención estaba mirando a la gente jugando pues el típico que está disparando a los marcianos, a los zombis otro un juego de carreras con el coche otro bueno y de repente veo a cuatro adolescentes enfrente de una máquina que era el trivial un trivial electrónico ¿sabéis lo que es el trivial? el juego es te las preguntitas te hacen preguntas sobre diferentes cosas y contestan y me quedé mirando digo a ver qué nivel tienen estos de de cultura general y cuál es mi sorpresa que estaban los cuatro con el móvil mirando la pregunta y buscando la respuesta en google tenían 15 segundos y es que los cabrones lo clavaban menos alguna pregunta que no sabían que me daban ganas de decirle yo algo pero bueno no quise interactuar para no romper la magia los tíos claro de esa fórmula como eran cuatro dos chicos y dos chicas pues el primero que contestaba el primero que miraba que buscaba que encontraba la información daba la respuesta y a mí todo esto me hizo tener como una visión de lo que está pasando hoy en día en el sistema educativo que todavía siguen con la idea peregrina de que tenemos de que tienen que aprender los datos y las cosas memorizar un montón de datos todavía siguen con esa historia cuando ya no hace falta la información está ahí en un móvil en tu mano pero de dónde viene toda esta historia de dónde viene que en los centros escolares universidades te sigan con la misma monserga de tener que memorizar datos memorizar información y luego plasmarlo en un papel si nos retrotraemos en los siglos anteriores sobre 1800 una persona de 1800 tenía muy poco acceso a la cultura si tú vivías en un pueblo perdido de Soria no había ni bibliotecas no había revistas apenas periódicos y si ya no vamos más para atrás que lo que podías encontrar en las bibliotecas eran tratados y leyes panfletos religiosos y poco más de hecho en el imperio español había bastante censura en cuanto a cualquiera que escribiese cualquier cosa seguían y te lo borraban o te lo quitaban porque querían que todo el mundo leyese lo que querían que los imperios que pues que leyesen y claro cuando una persona ideó todo lo de las universidades de las escuelas dijeron pues vamos a meter aquí gente para que aprenda a leer y de esa manera pues sea un poquito más más vivo y se entere un poco de las cosas porque es que antes era cuidar las vacas sembrar el el trigo y poco más que ocurre que esa esa manera de hacer las cosas conllevo a un tipo a una manera de inculcar la educación de educar a los demás en las escuelas que ha llegado hasta hoy y como esto nos ha pillado a todos de improviso porque esto de los móviles ¿cuántos años tiene? 10 años nos ha dado tiempo a que el sistema educativo cambie y se dé cuenta de que ya la información está ahí tú la ves es como a mí me acuerdo cuando cuando era chaval que había gente que se llevaba una calculadora y todos le mirábamos con envidia ¿no? cómo resolvía las cosas rápidamente y decíamos no, 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 pero hay que aprender la tabla de multiplicar hay que hacer no sé qué y dice sí, pero si tengo una calculadora ¿qué más me da? bueno, pues ahora vamos a multiplicar por 20.000 la calculadora o sea, ahora la información está ahí das un botón y la tienes hay que saber buscarla sí, pero ahí está por eso me flipa todo como va de despacio cuando esto debería de cambiar tenía que haber un gabinete de cultura, de educación y dijera, vamos a cambiar todo y vamos a hacer las cosas de otra manera volviendo a lo que os decía os acordáis que os decía sobre lo que vi en ese en esa sala de juegos para niños porque se supone que eran niños adolescentes pues una de las cosas que me llamó la atención fue que todo estaba dirigido hacia el juego había ruletas había una de esas máquinas que que van al dinero hay como unas monedas y tú esas moneditas se van cayendo las moneditas que eso está en todos los sitios de juego de adultos y todo el premio era una especie de tickets que te daban que eran como unos tickets muy bonitos que parecían entrar de cine antiguas que tú luego lo congeabas por puntos y con esos puntos te podías comprar desde un chupachús hasta un un casco de de moto por así decirlo y claro lo que incitan es al juego desde niños y ahí nadie dice nada todo el mundo deja que los chavales se se entretengan con algo que puede derivar quien sabe al juego de hecho tenemos ahora multitud de empresas que se anuncian en equipos de fútbol que lo que hacen es es eso el juego yo me acuerdo cuando estaba la la quiniela famosa quiniela mi padre la jugaba a mi me daba dinero mi padre para ir al estanco a sellar la quiniela me daban mil pesetas y yo iba con miedo llevaba mil pesetas en el bolsillo y decía que nadie me robe que nadie me robe y ya como me conocían sabían que era el hijo del sastre pues ya me daban el papel y creo que nunca le tocó a mi padre nada pero bueno ahora hay tantas maneas tantos juegos tantas historias que hay gente que gana dinero con eso bueno menuda chapa os he soltado yo creo que si has llegado hasta aquí en el vídeo me dices un aplauso por aguantar esta chapa pero tenía que decirlo o sea son cosas que me vienen a la cabeza y tengo que decirlas hay vídeos más divertidos hay vídeos más chapas este es un vídeo chapa pero que te quedas así con la cosa y a dónde quiero llegar es que todavía no sé ni cómo voy a titular este vídeo a dónde quiero llegar con esto a que las cosas cambian a que el mundo cambia a que todo es lo que parecía que era ya no es mira el porno ¿el porno cuánto tiempo tiene? ¿20 años? ¿30? realmente el porno desde que se inventó internet cuando pasados unos años es cuando realmente pegó fuerte porque antes se veía el porno en DVDs en vídeos pero no como ahora que es que está omnipresente bueno pues esto hay muchas madres y padres que no entienden que sus hijas quieren hacer porno porque en su generación a nadie se le ocurrió ser actriz porno pues esto es un cambio muy grande en la mentalidad de mucha gente y y claro cuesta asimilarlo lo mismo con la educación que está en los móviles señora que es que con los móviles ya puedes hacer de todo hasta pedir una pizza hasta pagar un libro yo que sé que por cierto reflexión extra bonus sobre los móviles que lástima que teniendo la posibilidad de poder tener tener todo el conocimiento en la palma de tu mano lo que hubiese deseado Leonardo da Vinci o cualquier otro genio de la antigüedad tener que haya gente que dedique su tiempo a chatear a decir imbecilidades o a sacar la lengua por por instagram las esta stories o sea es alucinante lo poco consciente que es la gente del arma tan maravillosa que es el móvil pues nada así nos va así son las cosas y así se las hemos contado reflexionad amigos y leed libros que eso son realmente lo que os hará un poquito más listos que los demás así y Gracias.